El pasado 9 de agosto, la Oficina Nacional del Organismo de Naciones Unidas para las Migraciones mostró su felicitación a la Municipalidad de Cotobrús por la aprobación ante el Consejo Municipal de la Primera Política Migratoria Local en Costa Rica. Según indicaron, esto marcará un hito muy importante en la gestión de la gobernanza migratoria local y en la sostenibilidad de protección de los derechos humanos de las personas migrantes de la comunidad. Nos sentimos sumamente felices de haber apoyado este proceso de construcción participativa y reiteramos nuestro apoyo para seguir promoviendo una migración regular, ordenada y segura para las personas migrantes del Cantón de Cotobrús, manifestaron en la publicación en sus redes sociales. En el municipio cotobruceño indicaron que se contó con el apoyo para este proceso de la OIM Costa Rica, quienes han sido un aliado medular en la construcción participativa de dicha política, de tal manera que les permita como Cantón el continuar promoviendo una migración regular, ordenada y segura para las personas migrantes en este Cantón.